Hola, ¿qué tal amigos? De esta mañana nos encontramos con dos guapetones de la Power FM del Yuqueo, Joseph y Héctor, ¿cómo están? Bueno, aquí yuqueando sería nuestra respuesta como es a diario. ¿Qué tal, Joseph? No, contentísimo en esta entrevista, muchas gracias y muchas gracias a todo el público de Canal 11 que siempre está pendiente de cada movimiento que hace el Power FM. Así es, detrás de cámaras yo preguntaba, ¿qué era el Yuqueo? El Yuqueo es un programa donde usted puede relajarse toda aquella gente que tuvo ese trabajo pesado en todo el día. ¿Cómo lo resolvemos, muchachos? Bueno, facilito, desestresándose, escuchando a partir de las 4 de la tarde el Yuqueo de 4 a 8. Eso damos, un poquito de relax para que la gente se distraiga y disfrute un rato después de salir de trabajo. Así es, Joseph, pero estamos de aniversario. Estamos porque yo también me siento parte de la Power. Sí, estamos de aniversario, lo vamos a celebrar a lo grande. Se viene Eddie Santiago, se viene Toby Love, se viene Oro Sólido, un grupo sensación del momento aquí en Honduras que es L2 y también Polache va a estar en escenario, la vamos a pasar muy bien. Todos los programas de Power FM, quiero decirte que tenemos preparado un show especial por aparte para todo nuestro público que se llegue este 4 de agosto en Expocentro. ¿Cómo miran ustedes el Yuqueo en 5 años más? Muy bueno, no sé, un éxito como siempre a diario. Son 365 días que intentamos mejorar haciendo lo mejor a diario. Creo que en 4 horas de programa diario siempre hay una sorpresa. En los celulares, en el espacio, en los aviones, lo veo en la televisión. Y ustedes siendo la directora. ¡Uy, excelente! Una chica, la chica Yuca. Sí, Yuca. Estos muchachos me están Yuqueando a mí, creo yo. Bueno, muchísimas gracias chicos, felicidades por el 19 aniversario de Power FM 90.1 y pues para culminar esta entrevista quiero que manden un gran saludo a todos mis amigos de esta mañana. Joseph Cruz y Héctor Carranza. Saludos a todos los de esta mañana y de esta tarde y de esta noche. ¡Somos el Yuqueo! ¡El vacilón de la Power! Power FM celebra su 19 aniversario con... ¡Eddie Santiago! Yo, queriéndole más, solo me... Mira, déjame decirte todo lo que siento. Ya no puedo más vivir con este amor secreto. ¡Sobilo! ¡Oro Solido! La única banda que toca hasta las 15 de la mañana ¡Oro Solido! ¡Oro Solido! ¡Oro Solido! El Expo Centro 6 en Punto de la Noche te invita a Power FM y Esta Mañana. Mucho más que mi vida, esta vida no es vida.